¿Qué tal de listas? Bienvenidos a su canal de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y bueno, vamos a hacer un pequeño reporte de cómo vamos en la Copa Kaiba Y a la vez, pues les voy a mostrar el deck que estoy usando Y vamos a hablar si es necesario que vuelvan a nerfear a Cyber Ángeles Y cuáles serán las posibles cartas nerfeadas Así que bueno, hasta el momento llevo 66.378 puntos Y pues estoy en el lugar 4 Aquí todavía aparezco con 64.000 Y pues hay varios por debajo que están casi en el mismo puntaje Realmente no está asegurada ninguna posición Ya no quiero seguir jugando la verdad Pero pues mi único objetivo es quedar en el top 10 Para ganar mi icono dorado Las recompensas de ultra raras y super raras Y el oro, pues realmente no me interesa Porque son cartas de recompensas que ya tenemos O sea, si fueran de, por lo menos de sobres O algo por el estilo Pues entonces sí, estaría bien Y bueno, aquí del lado izquierdo le va a estar apareciendo lo que es mi estadística Los puntos que llevo son los mismos 66.378 que fue el último que jugué Llevo 21 victorias consecutivas Y el porcentaje de éxito es de 74.67% El deck es muy eficaz Aunque realmente ese no es el porcentaje del deck Ya que como vieron en mis directos anteriores He estado jugando con deck funds también En la copa caiba Así que probablemente sea de un 85% O mayor de win rate Ahora sí, vamos a hablar De el deck Yo considero que los cambios Que van a hacer para la siguiente bank list Sería ya sea limitar o semilimitar a Dakini Pero principalmente Siento que limitarían a Venten Ya que Venten es el buscador Es el que pues nos permite sacrificarlo Y añadir una carta a la mano Que igual puede ser otro buscador Como Senju O como el Ciberkerubín Y a la vez Pues nos da un más uno Si no hemos hecho una invocación normal Con respecto a los rituales absolutos Considero que no Que ya no es necesario Si tocan a los monstruos Pues los rituales absolutos Realmente ya no tendría caso Ahora Si tocan al ritual absoluto Igual a uno El deck podría seguir moviéndose Pero también ya no tendría Tantas invocaciones especiales Ya que Regresar monstruos del cementerio Al deck Pues nos ayuda muchísimo Entonces también considero Que si ritual absoluto Es semilimitado O en su caso limitado También el deck Podría morir Aunque pudiera jugarse Con ritual de ladita Pero pues igual sería lo mismo Tendrían que limitar O semilimitar Ya sea a Dakini O a Venten Otra de los cambios O de los nerfeos Que probablemente sucedan En la nueva modificación Que haga Konami Será sobre la habilidad Lectura mental Que por supuesto Como saben Todas las habilidades O todas las cartas Que más se usan Son nerfeadas O en el caso de las cartas Pues son limitadas O semilimitadas Así que considero Que lectura mental Va a tener un nerfeo Ya que la habilidad Es permanente Siempre y cuando tengamos Más de 3000 puntos de vida Y pues ya con eso Seguiría Probablemente la cambien A que solamente Dure 5 turnos O que tengamos 4000 puntos de vida Así que yo considero Que estos dos cambios Son los que se van a hacer Para la siguiente modificación Quisiera saber Que es lo que opinan ustedes Acerca de este deck Pues es el más odiado Por algunos Pero el más jugado Por otros Yo en lo personal Considero que todavía Sigue siendo un buen deck Y se está demostrando En la copa Kaiba Que muchos lo llaman La copa Cyberángeles Pero les recuerdo Que antes de eso También hubo otra copa Kaiba Y fue la copa Renunciado Arpías ETC Entonces Realmente a los que Siguen odiando A los decks meta Pues nunca van a dejar De odiarlos Porque para la próxima Van a haber otros decks meta Y va a suceder Lo mismo Con ustedes Van a volver a odiar A ese deck meta Así que Lo mejor es adaptarse E identificar Cuáles son los decks Más fuertes Y armarse uno De ellos Muy bien Ahora Pues no todo Es color de rosa La verdad El deck Cyberángel Se briquea mucho En el caso De la versión Que estoy mostrando En pantalla Lleva tres rituales Absolutos Pero también Juego con la versión De dos rituales Absolutos Y un Senju Más en su lugar Cada versión Tiene su ventaja Y su desventaja El jugar El jugar con menos Rituales absolutos Le da más estabilidad Al deck Y ya no te salen Tan briqueadas Las manos Pero su desventaja Es que Si te gastas Las tres magias De rituales Es difícil Que las recuperes Ya que pues Como solo tenemos Un ritual del ángel mecánico Que es el que puede Recuperar Dakini Y pues lo que si podemos hacer Es reciclar El efecto De Ida Teng Para volver a recuperar Los demás rituales Del cementerio Y pues bueno Ahora les voy a dejar Por ahí Unas demostraciones Chidas De manos Riqueadas Para que las disfruten Unas demostraciones Chidas ¡Gracias por ver! 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 Pues bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao, babies!